¡Sabe que vamos a tener un partido! Los de rosa contra los de rojo. ¡Venga! ¡Va! ¡Adiós! 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 ¡Se va! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Venga, vamos! ¡Venga, levanta! ¡Venga, levanta! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, maldito! ¡Venga, maldito! ¡Venga, maldito! ¡Venga, maldito! ¡Venga, maldito! Se habrá confundido Así que pensaba que no me mataba No, 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 no Ay, madre mía Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Lo voy a fumar. falta. Parada. De. Cheater. Por ahí. uy. paś. e werf. v la piña. ¡Sigue! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! ¡El lío! ¡Otra! ¡Vamos! ¡Lío! ¡Venga, bien, Patri! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Extra! ¡Así! Gracias. 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 Ahí va, que se le va. Ya. Gracias. Como ya. Patrick, Patrick, Patrick. Sigue, Patrick. ¡Vamos! 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 ¡Bien, Patrick! ¡Bien, campeón! Se ha metido con la izquierda. ¿No? Ya que sé. ¡Vamos! 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 sigue, sigue, fuera, bien, bien, hay que provocar el error, está buena, madre, cómo corre, bien, bailes, oui, había salido, oye, parada, parada de Chito, hago la mano, fuera, está Javi, aquí, yo, vamos, venga, buena, 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 Benchito, ahí va, vamos, 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 Bien, Chito Se va Bien, Chito Bien, Chavib Uy, que mal he visto Uy Bien, Chito Bien No ganado, no ganado Bien, Chito Bien, Chito Bien, Chito Bien, Chito